Nunca duerme y está en constante actividad, para algunos majestuoso y hasta un atractivo turístico. Para otros, representa riesgo constante. Es el volcán Popocatépetl, guardián sempiterno de Puebla y motivo de constantes alertas. El cerro Quehumea tiene una elevación de 5.452 metros sobre el nivel del mar y se ubica en límites entre Ciudad de México, Morelos y Puebla. Este último, a 42 kilómetros de distancia con la Angelópolis. Es un estratovolcán, el más grande activo y el segundo después del pico de Orizaba en el país. Recurrentemente emite hasta tres exhalaciones cada 12 horas, con tremor de aproximadamente 2 grados en escalas sísmicas, por el movimiento volcano tectónico que presenta. Estas características son las propias que se consideran en la fase amarillo 2 dentro del plan Popocatépetl. Esta etapa lo único que nos establece es estar monitoreando, estar al pendiente de los cambios que tenga el Popocatépetl. Por un lado y por otro lado, estar vigilando que las áreas, las rutas que se tienen para evacuar al personal estén totalmente adispejadas. Son 10 las rutas de evacuación para en primer lugar las tres comunidades más cercanas al volcán, como Santiago Salicintla, San Nicolás de los Ranchos y San Pedro Benito Juárez. Estamos hablando que en esas tres comunidades es una población de aproximadamente 14 mil habitantes. Esa sería. De pasar a la siguiente fase, pues entonces ya son comunidades, son muchas más comunidades que se encuentran en un radio hasta de 16 kilómetros. Y ahí ya, pero sería ya cuando es la mayor explosión que se pueda tener en el volcán. En caso de evacuación se opera desde un centro de mando para coordinar las actividades de cada dependencia desde municipal hasta federal y castrense, por lo que se mantiene monitoreado permanentemente. El Cenapred tiene monitoreado, tiene 16 estaciones en las faldas del volcán y ahí están monitoreando, pues fundamentalmente las explosiones que se dan, la sismicidad que se dan, el movimiento que se tenga del magma. Con el pasado sismo se registraron derrumbes internos que incrementaron la actividad y la coloración de la fumarola, sin embargo, no se considera necesario elevar la fase de contingencia volcánica. Hoy permanece tranquilo, pero en cualquier momento podría despertar con intensidad. Con la imagen de Miguel Ángel Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.